Dime qué quieres de mí Si así tú me encontraste En espiral, espiral Ya no pude despegar Yo no sé cómo decirte I'm probably never gonna fall for you Y yo sé que tampoco tú lo eres también I couldn't even if I wanted to Porque eso no nos hace bien Tú y yo cayendo Del amor huyendo Tú y yo no existe, baby Tú y yo soltando Cenizas quemando Tú y yo no existe, baby Sé que podría llegar Algún día enamorarme Pero no sé si esta vez Yo me vaya a atrever Por miedo de poder perderte I'm probably never gonna fall for you I'm probably never gonna fall for you No sé si esta vez 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 Gracias.